Y seguimos aquí y tuvieron que continuar la historia que empezaron. Ya nos inspiramos, Vicky, tú ibas a inspirarte, adelante. Sí, pero no se te iba a decir. Y tú ibas a decir que te lo daban más buenos comentarios. Nada, yo me acuerdo perfectamente. Si era una puertecita súper chiquita, y como así de gruesa, porque los adobes ya saben que eran shows. No eran tan chicas. ¿Cómo? Bien, la puerta para la tienda, ¿sí? Bien. Ah, para la entrada. Para la tienda, verdad. Sólo me recuerdo, pero ya lo que... ¿Cómo eran en sí? ¿Cómo teníamos organizada la tienda? No me acuerdo. O sea, yo sinceramente son pocos los recuerdos que tengo. Más bien, casi nada. Por ejemplo, con mi papi, nada más recuerdo que cuando él estaba recogiendo zapatos, porque él cosía zapatos. Este... Me acuerdo que él siempre decía que le limpiáramos todo lo que tenía de sudor, va. Y no otras. Y él cosía de no otras. Esos son los así, los poquitos. No es que voy a recordar que yo practicaba esto y eso. Mira cómo va para la memoria. Yo el... De la casa sí me acuerdo perfectamente como era. Y de mi papi me acuerdo cuando él se fue. Porque ella estaba bien chiquitita cuando él se fue. Era una tigrina. Más. Así que estaba con la campanita. Cuando él se fue, él se fue la primera vez. Bah, yo me acuerdo que él se fue la primera vez. Y no sabíamos nada de él. Ni... 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 No sabíamos nada de él. Ni... 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 despedirse, pero no nos quiso decir exactamente que él se iba a ir. Y ya de ahí, cuando él se fue, se intentó despedir de Natalia porque era la más chiquitita. Y ella después, cuando supo que él haya estado, ella lloraba, yo recuerdo de él, de que mi papi, como ella estaba chiquitita, ella estaba jugando. Entonces cuando él se quiso despedir, ella no se quiso despedir de él y ya él ya no volvió. Entonces ella cuando se recordó, se enfermó y cuando supo que él haya estado, y ese era el llanto de ella, que ella no se despidió de él. Ay, ya me puse nada. Y ella decía que yo me acuerdo, decía de que... Que se le usted ni acuerde. Que yo me acuerdo. Es que ella se metió muy en el papel ahorita. Entonces ella, este, yo sí se apostaba. Y ella decía de que, que yo me acuerdo, decía de que él me quiso dar la marca, yo no me quise despedir de él. Porque al menos, al menos, este, a nosotros, bueno, yo sí sentí porque igual yo andaba detrás de él cuando, cuando teníamos la tiendita. Y ese siempre andaba detrás de él cuando él iba a comprar. Había veces que nos íbamos a las cinco de la tarde. Y yo iba detrás de él, íbamos hasta allá, hasta San José Naranjo. Y él se llevaba un guacar así. Y lo llenaba de comprar. Ay, así yo. No, porque él se lo ponía aquí. Era así de grande. Y siempre yo me iba, supuestamente, para irle a ayudar. Y cuando llegábamos allá, me dejaban mi abuelita. Y yo me dejaba un poco, iba. Solo me pasaba hablando y me decía, hija, vámonos. Y ya salía corriendo yo. Cuando miraba yo que él traía dos bolsas de golosinas. Le voy a llevar una, no, me. Se ponía un guacal a un lado y las dos bolsas de golosinas las amarraba y se las ponía aquí. Usted camine, hija. O sea, que él más que todo me, o sea, andaba más que todo tras de él, haciéndole compañía. Y yo sabía que él venía cargado. Y yo corriendo de tratar. Pero habían que hacer mi felicidad en el tratar. Como yo sabía que, digamos, teniendo la tienda, ya me habían hecho a la tienda. Yo ya sabía, yo vendía. Ellos se iban y yo me quedaba cuidando a la Natalia, que estaba bien chiquita. Por eso les digo que es mi niña, porque ya ella era chiquita. No, ellas ellas estaban haciendo. Y yo las regañaba porque peleaban con ella cuando ella estaba chiquita. Y yo, sin hacer algo, la llevaba, la llevaba en el gancho, así, aquí, ¿verdad? La chineada. Así es. Donde sea, allí la andaba, porque yo no la dejaba. Y si mi mami iba a hacer algo, a lavar, o algo, siempre yo me quedaba en la gran tienda. Y yo, digamos, este, cuando yo quería jugar, como sabía que estaba a cargo de la tienda, no podía jugar. Entonces las miraba a jugar a ellas, y a veces me decían, jugamos un FAQ. Y yo jugaba un ratito y cuando llegaban a comprar, cuando llegaban a comprar, yo me metía en la tienda, vendía, y por llegar rápido donde estaban jugando, yo me brincaba por la ventana, me tiraba y seguía jugando. Y ya cuando llegaba mi mami, a veces, a mi papi, yo me decía la que no había jugado, la que yo andaba ahí adentro. Porque yo sabía que la tienda era cargo mío. Y yo me acuerdo, tenía nueve años, mamá. Sí, nueve años tenía yo, porque cuando mi papi se fue, yo ya tenía once, once cuando mi papi se fue. Entonces yo recuerdo todo el tiempo que anduve trabajando con él, que anduve vendiendo, y él se iba a traer este, chocos y topoillos. Y mi mami pan francés. Y entonces un día se metió la idea de ir a vender a la escuela. Y me fui, yo ya me acuerdo, con un guacalito con chocos. Venta loca chocos. Ajá, venta loca, lo vendí un ratito. Tres chocos. No vendía. Yo me llevaba un poquito. Ya de ahí, seguí yendo todos los días. Ah, yo feliz de la vida, todos los días, a la hora que yo sabía que era recreo, mi papi ya estaba aquí con unos chocos, yo le decía que vamos a visitar, y me iba. Feliz de la vida, regresaba porque lo vendía. Y el piso le perdió a la muchacha. Ajá, y el piso nunca le llegaban. En realidad, en realidad, bueno, aquí en nosotros casi desde que empezaron con la tienda, mi papi iba a vender, por ejemplo, él, este, iba a vender chocos, topoillos, y después mi mami iba caminando. ¿Como cuánto ha sido para el capulín? Y mi mami entré a él. Una hora, igual. Una hora la ida. Y más cuando nos llevaban dos horas. Porque había veces que nos pegábamos nosotros, de tal vez, bueno, menos yo. ¿Hasta yo? Ajá, a la vez a la una. Sí, a esa hora salíamos. Y como tenían que irnos haciendo paciencia, y había veces que se unía con más, este, señoras de ahí abajo, que venían dentro. Pero porque no venían vendedores hasta aquí, todas las cosas tenían que ir a vender. Entonces, después de eso, mi mami dijo, no, yo pasaré de ir a comprar pan, hacerlo yo en mi propia casa. ¿Y qué creen? Y antes, pero antes, pero antes, pero antes el pan no salíamos a vender a buena mañanita o menos. ¿Cómo quedan? 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 Sí, porque era oscurito, nos íbamos a vender, pero rapidito lo vendí. Son tantas historias. Sí, buenos recuerdos porque para mí son los mejores recuerdos. Aunque yo era la mayor, este, y sí, había veces que me daban, este, que yo sabía que estaba a cargo de la tienda, y a las que estaban de mi edad jugaban y todo así, yo sabía que estaba a cargo de la tienda, y si mi madre y mi papi no estaban, y yo tenía nueve años, pero yo me agarraba muy en serio en mi trabajo. Se llama Vicky, pero a mí le dice vaca, vaca. ¿Verdad que? ¿Verdad que? ¿Verdad que, mi amor? Le conmueve la historia a la niña. No, vijate que yo aquí, yo aquí escuchando, imaginando, y cantando las bichas y todo, porque yo tenía una carta quemada. Yo sinceramente no me acuerdo de nada. No, pero de que, a mí me gusta, o sea, me gusta escuchar así a la Vicky cuando, una imagen mami, creo que le estaba contando, cuando la primera vez que sí se cocinaste el pollo, no sé qué. Ah, sí. Y que está inventando, pero lo hueve que lo que yo. Es que cuando yo me quedaba a cargo de ellas, y había veces los que no fueran lejos, me dijo que fueran solo a comprar, yo sabía como que me dejaba la responsabilidad que les tenía que cuidar a ellas. Y un día yo estaba, Dios mío, ¿qué le hago de comida? ¿Qué hago de comida? Inventé comprar una idea de pollo, yo no sé cómo, pero bien que les hice pollo. Bueno, me ha quedado bien rico. Y era la primera vez, porque de ahí les hacía algún huevito, les calentaba tortillas, por eso yo lo podía hacer. O mi papi a veces llegaba, y le decía yo, papi, voy a comer. A veces él me decía que no, pero yo le decía que le iba a calentar tortillas, yo le calentaba las tortillas. O sea, si quieres le hago un huevo. Y yo, este, quizás como miraba a mi mamá y cómo hacía las cosas, a mí solo de ver cómo ellas las hacían, se me iban quedando. Y así poco a poco yo sabía las cosas que yo tenía que ir haciendo, aunque no hacía las grandes cosas. Solo el pechugo a la planta. Pero al menos intentaba, porque, o sea, como que yo me iba bajando muy, muy en cero la planta. Y ya nosotros nos fuimos criando, o sea, eso nosotros nunca lo vimos, porque al menos yo nunca sentí como que, tengo que hacer la comida a la mesa y cosas así, porque hay toda la vida. Y yo también, y yo también otra cosa, cuando ahí empezó a ir a parcolar, había veces que mi mamá no estaba, yo la alistaba. Y me, y me costaba convencerla para que fuera, y había veces de que de tanto rogarles, rogarles cuando iban, este, ya, que ya iban a entrar, este, y yo tenía otras cosas que esas, lo tenía a cargo de la tienda, la alistaba y no la podía ir a dejar. Y yo le decía, váyase rápido chula, y la mandaba y se iba. Y había veces que, unas niñas que vivían ahí cerca, yo les decía, váyame viendo a la niña que ahorita va para la escuela, váyate, que a veces iban detrás de ellas. Les decía yo que me la tuvieran cuidado hasta que vieran que llegara allá, como había veces que no la podía ir, no era así que, este, tan lejos, pero igual yo sentía aquello de que, y ya se miraba a bajar la niña, de vuelta le preguntaba, este, bien, ¿cómo es que yo voy a levantar a la escuela? Sí, ya, ya bien, he entrado, ya, yo solo supe para, para ella, para, para, para el lado. Para el que sentía bien como la casa. Ah, sí, yo pensé que me agajaba muy en serio, mi responsabilidad, así. No, pero claro, sí, para mí no, no es, para mí, para mí son buenos recuerdos, porque los tengo así, y como que si hubiera sido ayer los siento, cuando, o cuando trabajaba así con mi papi, que andaba para todos lados con él, para mí son los mejores recuerdos que tengo. Y los campos 10 años, no se me olvidan nadita. Y eso es bueno. Nada. Y mi papi, el seguido se acuerda también, y nos ponemos a platicar, como dice, ay, no, qué tristeza me dan, y le digo, yo, vengase y volvamos a vivir esos tiempos. Vuelven a vender pan. Sí. En realidad, este, creo que cada familia, todos tenemos una historia para que se las queremos contar. Chau, dale, y vamos a seguir en el siguiente video, entonces. Vaya, está bueno. Vaya. Entonces, regresamos al próximo video. Vuelvemos. Vuelvemos.